Don Bosco Queridos miembros de la familia Salesiana, queridos amigos de Don Bosco, nos acercamos también este año a la solemnidad de Don Bosco, esta fiesta litúrgica que la Iglesia celebra para indicar que Dios ha sido grande con él y que Dios ha hecho maravillas en el corazón de Don Bosco y de todos sus hijos. Estamos invitados el próximo domingo 31 de enero a las 4 de la tarde a participar en la Eucaristía en el templo dedicado a Don Bosco en el Rímac, Eucaristía presidida por Monseñor Salvador Piñeiro. Después de la Eucaristía, como tradicionalmente hacemos, la procesión se desplegará a lo largo de las calles del Rímac, del barrio de Rímac y todos estamos invitados. Ojalá que podamos estar presentes para renovar no solo nuestra alegría y nuestro agradecimiento a Dios por la presencia de Don Bosco, también nuestro compromiso por vivir los desafíos que Don Bosco nos ha dejado. Feliz fiesta de Don Bosco y hasta vernos en el Rímac el próximo domingo a las 4 de la tarde. ¡Gracias!